Sonoro Mañanitas ¿Qué tal muchachos? Sean todos bienvenidos Ah, bienvenidos A la nueva emisión de Tus Mañanitas Directamente desde el Connector Studio Miami, Florida Por acá, el Alex Concarves Como siempre me acompaña Karen, mamita, reira Buenos días ¿Cómo me les va? Yo amanecí triunfadora Ay, me encanta Así se siente cuando uno Entiende un chiste primero Ha cambiado todo Ha cambiado todo La jerarquía del poder acá En este programa Luego que hayas entendido el chiste ayer Que yo no entendí Todo ha cambiado Y eso es culpa de Mercurio Retrógrado Me encanta ¿Por qué culpa? Es culpa de eso Por todo lo que está pasando Gracias a Ah, bueno, gracias a Gracias a Gracias a Gracias a ustedes Que están allí Te puse en espejo Ahora me ves al revés Veme, veme Está viendo para afuera Y veamos si estás en espejo Y yo No lo pongas en espejo Ya te quito el espejo Mira, es que eres espejo Ajá Y ahora me ves Y ahora yo no te veo a ti Tú estás en espejo Yo estoy en espejo Eh, pero me cambio En estos momentos A rapidito Me quito aquí En ese instante Y listo A ver ¿Eh? Sí, señor Sí, señor Siempre hemos sido espejo Porque si usted busca un espejo Su espejo es su pareja ¿Cómo están? Bienvenidos Estamos completamente en vivo En nuestro canal Connector House ¿Qué? Está, mira A puntico Yo no sé qué va a pasar O sea, yo no sé Cómo me voy a sentir Cuando finalmente Este canal Este canal que comenzó O sea, si ustedes Le revisan la cédula Este canal Este es mi canal OG de YouTube Este canal se abrió En el 2006 Exacto ¿Cuántos seguidores tenías? O sea, ¿cuántos suscriptores tenías? Cuando dejaste de usarlo Como canal personal Es que no Ya va Es como cuarenta y pico mil Lo que pasa es que No, no, no Yo tengo mi canal personal Que está todavía Que es el Alex Goncalves Y ese sí tiene cuarenta y dos mil Y tal Pero está Está en stand-by Igual que el tuyo Pero vamos a activarlos pronto Pronto vamos a activar esos canales El mío está ahí Vayan y suscríbanse Usted busca a Karen Ferreira Ahorita no Ahorita se queda aquí Pero Karen Ferreira Se suscribe No, yo recuerdo que yo abrí Este canal Porque Creo que lo primero que hice en YouTube Fue unos vlogs Que lamentablemente ya no están O sea, ya no ¿Por qué los bajaste? Te doy vergüenza Los No, eran unos vlogs Cuando ponía música Como selector Recuerdo Pero creo que los quité Luego No sé si este fue el canal original De Nos Reiremos Porque recuerda que Nos Reiremos Pasó como por tres canales No, tú pusiste uno Que era tuyo Por eso Creo que era el de Nosi TV El de Lo que pasa es que yo me agarro a mis canales Los cambio de nombre En fin Lo cierto es que Luego del buen momento De Nos Reiremos Que llegó hasta unos 80 mil suscriptores Mañanita en este año Le han trompado Casi Bueno Los 20 mil Para lograr 100 mil suscriptores Y tener nuestra placa Te veo venir Plaquita Plaquita mía Plaquita mía Yo lo dije Lo estaba pensando Oye En cuestión de meses O sea La vida nos está cambiando Porque obviamente Viene el gran cambio De nuestras vidas El gran cambio De nuestras vidas Que Que bueno Que vamos a ser veganos ahora No Y viene Samantha Llega Samantha Reporte Samantha Reporte Samantha rápidamente Reporte Samantha Porque no hemos hecho nada Reporte Samantica Ay Yo 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 ¿De qué lado está? Que soy yo No sé Ayer sentí aquí de este lado Hoy siento como de este lado El reporte Samantha Bueno muchachos Nada No sé La invitación es para que se suscriban O revisen si están suscritos Activen la campana Para que sepan Cuando estamos en vivo Y dejen su like al video Como siempre En este programa Llegamos gracias a nuestros amigos De Whiplash Agency Que tienen este servicio Ahora De suscripción Donde tienes Bueno Ilimitado Marketing Desarrollo web Edición de videos Obviamente Diseño gráfico Y todo lo que tú necesitas A la hora de llevar Un concepto ¿No? En el internet Tus redes sociales Todo esto Pagas una vez al mes Y tienes todos estos servicios Gracias a nuestros amigos De Whiplash Agency Que han reinventado A la agencia digital Cosa que me encanta Me encanta ¿Cómo hacen para que esta gente Hable contigo? Arriba 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 Allá A la derecha Dice Hablemos Hablemos Le ponen un soltito Le dicen Mira tengo este emprendimiento Yo necesito saber ¿Qué es lo que está de moda? ¿Qué es lo que está de moda En Instagram? ¿Qué se está llevando? En TikTok ¿Por qué mis videos No se ven tanto? ¿Qué es lo que pasa? Y ellos te van a dar Toda la asesoría Que necesites Porque de verdad Es la mejor agencia De marketing digital Así es Whiplash Agency Y también llegamos Gracias a nuestro amigo De Palacín Aquí está Me fui Aquí está Esto El Smile Design Studio De Palacín Dental Group Acá en Davie, Florida Cuando les digo Mira el Smile Design Studio O sea Que en perfecto español Amiga de Advanced Significa Estudio de diseño De sonrisa Cuando decimos que Estudio de diseño Dicen Ah bueno Pero están Están exagerando No, no, no Esta gente tiene Toda la tecnología Tiene aparte El laboratorio In-house Para que Todo lo que tú necesites Para tener Esa sonrisota Que tú mereces Y que ilumine Tu vida La tengas gracias A nuestros amigos De Palacín Y es una sonrisa real Fíjense en la textura De esos dientes Si, si, si No, son unos dientes fijos Ahí que parecen Unos chicles puestos No, no, no Y aparte tienen Todos estos servicios Que ven en la pantalla En la página Que es Palacindental.com Como bueno Obviamente El examen Dental Tu makeover Todas las placas Para ver por dentro Cómo está la encía Porque no es solo Lo que se ve por fuera Si necesitas Hacerte corona Si necesitas Hacerte limpieza Caries Y tienen descuento En los Invisalign Que es la ortodoncia Esta De última tecnología Ellos tienen todo De última tecnología Esos precios De los Invisalign Por favor Vayan ya Porque de verdad Es una ofertón Y con lo mejor Del mercado Es nuestros amigos De Paracindental.com Es la página Del Invisalign Estudio De Paracindental Mira Nuestro diseñador gráfico Tenemos un rato Que nos decimos Nuestros créditos Candy Guaraco Es nuestra guionista Por supuesto Y el diseñador gráfico El señor Goldblum Y estamos listos Para comenzar este programa Con el segmento Que se llama Tal día como hoy Tal día como hoy Tal día como hoy En 1975 Sony lanzó a la venta El Betamax Si llegaste a tener uno Fuiste población de riesgo Durante la pandemia Que feo Yo tuve Betamax En realidad Nuestros papás Tuvieron Betamax Tú no compraste un Betamax Eso estaba en la casa Es verdad Entonces no nos podemos Adjudicar eso Pero me acuerdo Clarito Del cambio De Betamax A VHS Palabra cierta No Nosotros somos más De que De ¿Cómo se llama? DVD Yo compré DVD O sea yo compré El aparato DVD El VHS todavía no Lo compré mi mamá Pero yo compré mi DVD Mi DVD DVD es muy para acá Estás loca ¿no? No es tanto para acá Sigue por favor Tal día como hoy En 1889 Nació Charles Chaplin Es un símbolo del cine Mudo que triunfó Como Conan En este programa Sin decir Ni una sola palabra Ahí está Acostadito No hace nada El señor Solo tumbar Todos los días Tal día como hoy En 1911 Nació el médico Médico nazi Josef Mengele Realizó experimentos Horribles En seres humanos Pero nunca Les echó cáñamo En la masa De la EPA Esto no es un ataque Hacia ti No En 1000 Tal día como hoy En 1946 Murió el fabricante De autos Arthur Chevrolet Sufría de depresión Y eso que no vivió Para ver un optra Oye, sí Se salvó de esa Se salvó de esa ¿Por qué? ¿Qué tienen los optras? Los optras No tienen buena fama No Chicos Tienen el 786 836 0087 Para que nos envíen Mensajes de voz Como siempre Si están llegando Por primera vez Este programa Esto es un asuntico Donde nos ponemos al día Sí Comentamos la noticia Lo más importante O lo que nos parece a nosotros Que es lo importante Comentar Nos ponemos al día Vamos comentando Si hay un tema polémico Ustedes pueden mandar Su mensaje de voz Al 786 836 0087 Este que está aquí Es nuestra mascota Está vivo Es un perro Hola chiqui Mira, Germán Pérez Te recuerda Que el DVD Fue lanzado en 1997 Un año después Del Nintendo 64 Por eso Me parece muy Muy para acá Para ti Manor En el 97 Yo tenía 17 años Bueno Después calcula Que salió el DVD Pero calcula Cuando llegó el DVD A Maracay O sea Ya son como 5 años De delay 2008 Bueno Entonces De esto va el programa Hoy Fíjate tú Hoy tenemos un tema Muy particular Que queremos debatir Con todos ustedes Pero antes Algunas noticias Obviamente nos despertamos Todos con las fechas Ya de la gira De Shakira Shakira No para De dejar De dar noticias Y obviamente Ya que está La gira norteamericana De las mujeres Ya no lloran World Tour Comenzando El 2 de noviembre En Palm Desert Luego sigue en Phoenix El 7 de noviembre El 9 en Los Ángeles El 16 en San Antonio El 17 en Dallas, Texas Acá nos toca en Miami El 20 de noviembre En el Casella Center Y hay que estar pendiente Con esas entradas Porque yo quiero Cuidado si ya no se agotaron Yo quiero No han salido todavía Ah Eh Luego sigue en Charlotte El 23 de noviembre Washington el 25 El 30 de noviembre En Toronto Eh El 5 de diciembre En Brooklyn Nueva York El 8 de diciembre En Boston El 10 de diciembre En Montreal El 14 de diciembre En Chicago Y el 15 de diciembre En Detroit Espérate O sea Ella se va a presentar Solamente en Miami De Florida O sea Ya no hay fecha en Orlanda No hay Orlando ¿Orlanda? Orlanda No hay en Orlando No hay en Tampa Bueno pero que pasa Es la primera vuelta Sabes como es la cosa Después da otra vuelta Agrega otras fechas ¿Cuántos meses va a tener Samantha En ese momento? Eh Ay Bueno va a tener como Unos 3 o 4 meses ¿No? Si Ya está para niñera ya ¿Ya? Hola Traigo para el concierto De una vez Que cante con Shakira Ay Dios mío Si 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 Ay Dios mío de mi vida Mira que más pasó ayer Ayer Eh No te voy a decir una cosa Lo que Ustedes saben que este programa Continúa en el contenido Extendido en Patreon.com Slash Connector House Ayer Yo Editorialmente Dejé Eh Que reaccionáramos A un video Eh Que estaba medio Trending En Twitter Suela Y Yo les voy a decir El que está en Patreon Le valió el año Entero Yo solo quiero mostrarles Una 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 Pequeña parte De la reacción Que tuvimos ayer Porque La verdad que fue Lo tuvo todo ese video Lo tuvo todo Y no lo vi venir Que fue otra cosa Porque claro Reaccionamos los dos Tú no habías visto el video No lo había visto Exacto Solo había visto el título Y dijiste Bueno vamos a reaccionar juntos No había visto como la gente hablando O sea Es la clásica De que como desveo esto Y bla 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 Pero hay un momento Del video Que La verdad Yo quedé con la boca abierta Yo quedé con la boca abierta Todo Creo que es este momento Creo que es este momento Pero dale un No Pero les va a matar la sorpresa Bueno Pero ya fue A ver ¿Dónde está? Aquí está Este Ajá Este es el momento Ay no Es un video completo No pero echa un poquitico Para atrás que le dice las palabras Aquí aquí Eso es mío A ver A ver ¿Cuál es la culebra que tú tienes aquí? ¿Cuál es la culebra que tú tienes aquí? Está muy brava Yo se lo entiendo Pero él no lo entiende Me encanta la reacción de la reacción Exacto Ajá Usted es mi curucuchuchú Usted es mi curucuchuchú Mi curucuchuchú Ok ¿Ah? Deja esos celos mi amor ¿Ah? Deja esos celos mi amor Estoy traduciendo Mi amor tranquilo Mi amor tranquila Yo te quiero a ti Que me voy a encantar Parajo Traduje perfecto Deja decir Este es mi herencia Es mi adoración Yo lo estoy aquí Para eso Ajá Este es el momento No, no 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 No, no, no Así como él Muchos obran bajo la mentira y el engaño Pero la verdad Algún día triunfará Reflexiona Y comparte este contenido Reflexiona Reflexiona Un video que duró casi cuatro minutos Momentazo Que reaccionamos ayer en el Momentazo en el En el Patreon de verdad Increíble Bueno Ese video está En el programa ayer Porque bueno Claro Además Nosotros vimos que es una novela ¿Qué es lo que está pasando aquí? No, no entendíamos nada No, no entendíamos nada Este video de reflexión De que hay muchos hombres descarados Pero así como hay muchos hombres descarados Hay otros hombres que no son descarados Hay hombres que se portan bien Antes de ir con ese tema Antes de ir con ese tema Un par de cositas que nos dejan aquí Producción ¿Qué pasó? Hoy estaría cumpliendo Selena Quintanilla Nació el 16 de abril de 1971 Su asesina Yolanda Saldívar Será Será candidata A libertad condicional En el 2025 Cuando se cumplan 30 años del crimen Y su condena Que la gente ha dicho Que Es una muy mala idea Que esta mujer Que cuando salga Que cuando salga Le van a matar Ah bueno ¿Por qué pasaron tus zarcillos hoy? Se quieren ir corriendo Esta es la mamá Que no tomó el zarcillo Ya no cayó para allá Lejos Es igual que con lo que pasó Con el asesino de John Lennon Dicen No salga brother No salga porque Usted sale y Bueno pero también ¿Qué vida es esa estar ahí? Bueno pues está bien No sé Ajá Ajá Está vivo pero Yolanda Yolanda La que mató a A Selena ¿Sabes que? Como que nunca había hablado Y te acuerdas que Vimos esa noticia Que como que empezó a hablar Y él tiene como que Su versión de los hechos De que no fue tan Como creen que fue Exacto Y eso está raro Por otro lado Yo Mira Yo quiero tomar una Yo estoy En una Disyuntiva En un ¿Cómo se llama? En una encrucijada Editorial Ok ¿Por qué? Porque si bien En este programa Tratamos de hablar De todas las cosas Que se hagan medio viral Y todas las cosas Que estén dando que hablar En redes sociales No solamente En lo que llamamos Twitter suele Sino en Latinoamérica En el mundo Todo lo que sea Como mayor llamativo Y tal Hay ciertos personajes Que Yo no quiero darle Ningún tipo de tribuna Ni tarima Porque más allá De entender No Que bueno Es un personaje De que bueno Que hay gente Que le gusta la joda O el catch phrase ¿No? La Es un personaje Que En medio En su Vainal pintoresca A mí me parece Que Hace un mal Porque desinforma Y Y bueno Y no sé ¿Sabes a qué Me estoy refiriendo? Una gente Que Que anda sin camisa Ya Ajá No sé La última fue Que Salió Diciendo Básicamente Dando un montón De datos Que según él Cierta comida O todos los asuntos Que uno come Procesado Y tal Que él dice Que hay un Por eso es el boom De la comunidad Gay La comunidad LGBT Que es por culpa De la comida La parte Obviamente Tan 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 Retrógrado Y tan Tan Desinformativo Que la comida Convierte en gay A la gente No, no sabes Entonces Bueno Eso yo de qué hablar Y todo el mundo está comentando Y Yo creo que Yo creo que está aplicando La de Voy a decir una locura Para Para Voy a decir una locurita Para Levantar reacción Y ya está Entonces Claro Qué es lo que estamos haciendo Nosotros en este momento Sí, por eso Ahí está Lo que llamamos yo La Ya fue La encrucijada Lo comentamos Y lo decimos Y después O No, lo ignoramos No, ya, ya Siguiente tema Listo Ya no hay que tener la camisa Siguiente tema Lo vamos a ignorar entonces Por favor Toma Siguiente tema ¿A dónde íbamos con el tema Del día de hoy? Nada, que te estaba diciendo Que sí, que hay Hombres muy descarados Ajá Pero sí es verdad Que hay hombres que no son O sea, que no es que no son descarados Hay de todo tipo Hay hombres que son descarados Hay hombres que hacen sus cosas escondidas Y hay hombres que simplemente Se portan bien Pero ¿qué pasa cuando? Y hay mujeres que se portan mal Hay mujeres descaradas Y hay mujeres que también Se portan bien ¿Pero qué pasa cuando? Esta es la noticia Que ya tienen un par de semanas ¿No? Kaká El futbolista Brasileño ¿No? Bueno Se divorció Y Su esposa Salió dando O su ex esposa Salió dando Estas declaraciones Que Puso todo el mundo A debatir ¿No? Dice No era feliz Porque él era demasiado perfecto Karol Célico Desata críticas Por revelar la razón Que se divorció De Kaká Entonces básicamente Tengo mucho que decir de esto Lo que dice por acá La declaración completa Dice Así ¿Dónde están? ¿Dónde están? Lo que La parte dice Kaká nunca me traicionó Siempre me trató muy bien Me dio una familia maravillosa Pero no era feliz Porque algo faltaba El problema es que Él era demasiado perfecto Para mí Entonces claro Este abre Toda la Su franqueza Ya va ¿Qué pasó? Que sigo leyendo Ajá Su franqueza Es un asunto Y bueno Por eso Nos conectamos Una vez más En línea Con nuestra Querida amiga Comediante Desde Caracas Venezuela Ale Solano Una mujer Una mujer Que le gusta El drama Lo amo El drama El drama Y el debate Porque bueno Queremos saber ¿Qué opinas de esto? Las mujeres ya no lloran Chamo Eso de que De que voy a dejar De estar con alguien Porque es muy perfecto No me pasa No me pasa Se siente una envidia Horrible Como a esa mujer Se le ocurre Nueve años Después de soltar Esa bomba Qué loca Claro ¿Cómo están ustedes? Bien Y tú Muy bien Muy bien Me gusta Me gusta esto Esto semanal Porque Por este punto de vista Pero Karen Tú tenías Algo que decir Sobre esto ¿Qué es lo? Sí O sea No es algo No es algo que Que Es algo que obviamente Llama la atención Y uno dice ¿Pero cómo es posible Que alguien diga Que es demasiado perfecto Y entonces No lo quiero? Uno Ahí puede haber Un tema de merecimiento Ajá Yo no merezco Algo tan así Algo tan bueno Algo tan bueno Puede haber Y a veces la gente Se sabotea El merecimiento Sí, el merecimiento Ella tiene su síndrome Del impostor Puede ser Ah, mira Puede ser Y también Ayer estaba conversando Con un amigo de esto Y iba por ahí La línea iba por ahí Y yo le decía Que hay mucha gente Que por eso siempre Hay que revisar Siempre hay que revisar ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en la infancia Y todo esto? Tú sabes que hay muchas personas Que están O sea Que vivieron En su infancia Mucho conflicto de pareja Entre sus padres Ajá O entre con quien vivieron Ajá Que no Te llega a aburrir Porque necesitas Conflicto Para darle Porque hay una necesidad De conflicto En tu vida Porque es lo que tú Tienes programado Que eso es la pareja Y eso es el amor Entonces Tú me estás hablando A mí De la importancia De las red flags O sea Cuando Yo creo que el asunto Fue que vio Demasiado green flags Y le dio completo Y no vio Ni una red flag Pues hay gente Que le hace ruido De las green flags Ahora pero Yo creo que En la discusión Y por eso Te llamamos Y estamos aquí En esta mesa De reacción Que me encanta Es que también La gente Como que Sataniza A esta mujer Por lo que quiso decir ¿No? Entonces es como que Esta si es ridícula Lo tuvo todo Pero Bueno Hay gente que también Necesita Hay gente que necesita Otra cosa Y ya está Que necesita Alesolano También No bueno Y fíjate tú Que ella también Me está diciendo Que bueno Que se aburrió Que era muy perfecto Y qué sé yo Y yo creo que Lo está diciendo De una forma muy bonita Es una forma muy bonita La que ella tiene De decir Que acá Era mal polvo Y él es un tipo Que es millonario Futbolista Buen padre Buen padre ¿Sabes? No Claramente Ahí faltaban cosas Ahí habrían cosas Hay una escasez de algo Le decía Ahórcame No Porque me da cositas Claro Pero a veces No Porque el pastor No me deja El pastor No le gustan Estas cosas Pero a veces La escasez La escasez La lleva por dentro No importa Que tanto le den Nunca va a ser suficiente Yo amo Amo Que eres Demasiado Pro terapia Amo Soy terapeuta Amiga Bueno si eres terapeuta Perfecto No Cállate la boca Esto es demasiado Porque está analizando Demasiado Esta mujer Ella no se lo esperaba Ella no se lo esperaba Ella debería escuchar esto Pero amiga Amiga Y Ferreira Las dos que están acá En este caso Entonces ¿Cuál es el mensaje Para los hombres? O sea Aquí es donde O sea ¿Qué se tiene que quedar Uno el hombre Que está buscando Una relación Decir Ok Entonces no puedo ser Tan perfecto Pero es que Ninguno es perfecto No puedo ser tan Buenito Es la cosa No Bueno Es que No hay perfección Yo creo que hay Gente que se lleva bien Y se gusta Y ya Y a veces Esas cosas Tienen su tiempo Y listo Pues sabes Hay un tiempo De amor Que puede durar Diez años Diez días Veinte años Veinte meses Sabes Es un tiempo Pero Pero bueno Eso fue lo que le pasó A Cacá Lo que tenemos Es que estar pendientes Que eso no sea Lo que le pase a Messi Vamos a enfocarnos En las personas Que de verdad Importan Que si tú te pones A ver Messi Se ve más bueno Nada más Vamos Sí Capaz lo único Que le dice A Antonella Es que miras Boba Que miras O sea Capaz en un momento Sí De rabia No Pero Messi Pero Messi Es un tipo Que de repente Yo por lo menos Las cosas que he visto Lo veo de repente Agarrándole el culito A Antonella Entonces Esas son cosas Que yo veo Así como que Bueno Picardía Mantiene la llama La llama viva Y eso es importante Lo que estás diciendo Porque a veces No es simplemente Cuestión de perfección O no Sino la rutina La rutina mata La rutina mata mucho La rutina aburre Si todo el tiempo Es lo mismo Tal cual Tal cual Y además También como que Yo digo Carolina Se llama La ex De Cacá Ah Cacabó Algo así Sí Ajá Caro Ajá Caro no tiene Esas amigas Que le dijeron Y que mira La de andar Con el tipo Que te trate mal Sáltatela Y que eso Realmente eso No es lo que necesitas En tu vida Amiga Ajá O de repente También como que Esas amigas Que Debes tener también Esas amigas Que están como Sentaditas Viendo Esperar Ahora quiero ver Su evento Canónico Vamos a ver Porque también Existe esa gente Que bueno Toda esta mujer Vive perfecto Mucha plata Muchos viajes No sé qué Sabes Vamos a ver ahora Cómo se le va la vida Por el caño Pero fíjate Cacá respondió No Obviamente Que tiene que decir Y él Dijo que en el 2015 Ya estaba casado Y mi esposa En ese momento Decidió que ya no quería Más estar casada Me dijo No estoy feliz Y atribuyó mi infelicidad Al matrimonio Entonces esa mujer No quería estar casada Hace rato Ella no quería estar con él No Dice Que también O sea También es válido Si ella Le acabó el amor No es que Que se lo diga Cuando Cacá le dice Mira no Que me voy a jugar Para Orlando Para Orlando Entonces esta mujer Dice Esta mujer es brasileña Y dice ¿Qué voy a hacer yo En Orlando? De verdad O sea Estoy mamá de los parques Yo me quiero que hay en Brasil Y ya Y se regresó Y entonces él dice Que se leyó un libro Ah sí ¿Le dice esa parte? Sí Prueba de fuego Se llama O sea Prueba de fuego Se llama el libro Un libro genial Y para cualquier Que tenga problemas En matrimonio Yo le recomiendo Que no le funcionó Pero bueno No Pero por qué no Claro que sí Pero porque Ella no lo quiso leer Ya va No lo que pasa Porque no lo leyó Porque no lo leyó Los dos De verdad Termina de leerlo El libro No mira Él dice Lo que pasa es que Él es cristiano Para empezar No Ronaldo Él es cristiano solamente Ok Pero dice Ajá Dice Quiero volver a Brasil Quiero vivir O sea Lo que le decía la esposa Yo quiero volver a Brasil Quiero vivir ahí Y ya no quiero estar casada Luego yo leí un libro De 40 días Que se llama Proba de fuego Este libro es genial Y para cualquiera Que tenga problemas De matrimonio Yo lo recomiendo Dice Hice todo para que el divorcio No ocurriera Porque ahí es donde Entra el conflicto Del cristiano Ahí estamos Asuntos ya ahora Religiosos Porque nos enseñan Que el cristiano No se casa Para luego divorciarse Así que bueno Por ahí deben ir los tiros También No sé Capaz esta mujer No es tan religiosa No es tan religiosa Como Cacá Y ya este asunto Claro Pero el impedimento De él para divorciarse Es el cristianismo O realmente Bueno intento todo Es la mujer Le está diciendo Mira chicos No quiero ya Me voy para Brasil Pero entonces Somos cristianos No nos divorciamos A ver Que él dice Que el libro está bueno Y está bien Que lo recomiendes Igual que los cinco Lenguajes del amor Eso no significa Que la gente No se va a separar Si lee ese libro Pero ese libro Puede salvar Muchos matrimonios Pero fíjate O sea Puede rescatar A ver si es que Hay algo ahí Pero es lo primero Claro Cuando un terapeuta De pareja Le llega a una pareja Lo primero Que le va a preguntar Es O sea Primero Bueno unas preguntas Ahí directivas Y le va a decir O sea Ustedes quieren Porque hay gente Que simplemente Está decidida Ya tú estás decidida Yo estoy decidida Ya se quieren separar Llegan al lugar Y es para hacer Una separación amigable ¿Cómo te imaginas Tu divorcio Ale? Bueno Primero Me imagino Que me casé Por cinco días Ok Ok Es una de esas locuritas Me encanta Sí 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 Yo seguramente Me caso borracha Y después Ay ¿Quién eres tú? No ¿Por qué? ¿Por qué pasó esto? ¿Cuándo pasó? Y que Este no era mi plan Era una rumba Nada más ¿Cómo eso? Que tienes un hijo De 16 años No No Este no Pero es que es muy loco Porque de verdad Como que la gente Se Él por lo menos Se educó demasiado Toda su vida En nunca Nunca divorciarse Nunca casarse Ya estaba hablando Desde mi vida Claro Ya era personal En nunca divorciarse Entonces para él Tuvo que haber sido Que sí Un fracaso demasiado grande Pero también es algo Que pasó en el 2015 Claro Y salió a la luz Ahorita Y veo ese poco de tipos Todos bravísimos Porque le pasó eso A Cacá Y además me da risa Porque se empieza Se empieza a comparar Con Cacá Y es que Cállate Amigo Amigo no El chamo Cállate Este Que me da También me encanta Porque es como La vuelta De lo que le pasó A Piqué Porque en aquel momento Todos estábamos Y que Qué ganas Cómo le pasa eso A Shakira Tan bella No sé qué Y qué sé yo Y me encanta Verlos ahora Llorando Por la misma herida Chico Por fin Claro Lo que pasa es que Los hombres dicen Es nuestro momento Ahí está Si somos Si hay hombres Perfectos Sí pero es Cacá Es cristiano Ustedes ni siquiera Van a misa Que dice que no De hecho mira Insisto En lo de la religión Que dice Me quedo Me quedo Me quedo un año Soltero Trotando similar La situación Y dirigiendo Como cristiano Hablando Con los pastores Porque la biblia Te dice No te divorces Y yo estaba ahí Divorciándome Aquello es un asunto Obviamente mucho más Allá Un asunto Religioso Y capaz Ahí está Entonces En conclusión Eso me pareció bello Que él se quedó Un año soltero Eso pasa Poquísimas veces Poquísimas veces La gente de repente Como que busca Ya estar con alguien Y él dijo No sabes que Yo voy a inhalar Por un año Voy a respirar Para que esto pase Yo creo que La conclusión De esto Es que La semana Había pocas noticias Deportivas Y alguien decidió Soltar esto Para mover El asunto Aunque haya Champions Pero bueno Kaká Kaká lo queremos Por buenos goles Y bueno Que siga Ojalá que su vida Perfecta Siga ahí Que sea feliz Que ella sea feliz Y que él sea feliz Muy bien Es lo importante Para ser feliz Ale Solano ¿Dónde se ríe uno Esta semana contigo En la ciudad? ¿Hay showcito? Hay showcitos Bueno Hay showcitos en Pispas Hay showcitos en toda Caracas Pero este miércoles Quiero presentarme En Acuarela Que es un Espacio Acá En Caracas Que es un bar Es un Es un show Bien hostil Y voy a ir a sacarme Lo que llaman La costrica Ok Me encanta el show hostil Ajá Sí, sí, sí Pero es chévere Es un lugar bien cool Aquí en Caracas Donde la verdad Todo el mundo se presenta Y todo el mundo vacila Buen público Mucho borracho Pero esa gente hace falta Para ser el comediante Y la semana que viene Otra vez en el trolley Mira Este La importancia de eso Es ver que Que bueno Que es bueno Tener unas red flags Por ahí Y que quien te quiera Las vea un poquito rosadas Ay Qué gusto Dale Solano con nosotros Síganla Besitos Dale, gracias Besitos Besitos a ustedes Gracias por la invitación Gracias a ti Besitos Bye Y también También hay que revisar Por eso siempre decimos Hay que revisar Sí Porque no solamente Esas programaciones Puede haber También puede haber Una lealtad con la mamá Ok De Mi mamá vivió Una Esto ha pasado también Mi mamá vivió Un muy mal matrimonio Yo estoy consciente de eso Y por lealtad de ella Yo no me permito hacerlo Me genera culpa Que yo sí sea feliz Muy bien Entonces también se sabotea Es que puede venir por todos lados ¿Te parece si Es un poquito complicado Abrimos las líneas Por favor La gente te está gritando Que escucha Escucha La gente que lee los audios Y complicado leer los audios Pero Para escucharlos Hombre perfecto Igual a hombre aburrido Es una de las preguntas Que podemos hacer hoy El 7-8-6 Me encantan los martes de debate Vamos a ponerlos así Martes de debate Y vamos a escuchar Algunos mensajes Que ya han llegado Aquí te están diciendo Que sigas leyendo Lo que decía Kaka Que decía más cosas Pero vamos a escuchar audios Ok Para los que quieran mandar mensajes Tratemos de hacerlo Bien conciso Muchachos Para tratar de escucharlo La mayor cantidad Porque aquí ya Tengo uno que tiene Como 4 minutos Entonces Voy a pasar a otro Aquí Este Hola papi Ale Mami Karen Les mando un beso Y un abrazo Gracias por acompañarme Todos los días En mi trabajo Son mi curita del corazón Me hacen sobrellevar Todos los días Los quiero muchísimo Besitos a Samantidis Y a Conancito Precioso ¿Tiene colita esto? Ah Le saluda Laura Desde La Serena, Chile Besitos Gracias Laura Besitos Dice por acá Que quisiera que le enviara Un saludo a mi esposa Que está de cumpleaños Pero ¿Cómo se llama tu esposa? Mándanos el nombre de mi Saludos a la esposa De cumpleaños Dice Aquí Están llegando Los mensajes ahorita A ver Escuchemos Hola, hola Saludos ¿Aló? Esta en Maracay Ah no, mira Lo borró Lo borró Lo estoy escuchando Y lo borró Está muy largo Voy Hola mañaniteros Hola chicos Bueno Quiero comenzar A abrir un debate Que comentemos Las experiencias Más Locas Que han vivido Con los chicos males Pues a mi me invitaron Una vez A Acompañar Al chizo dicho A las canchitas Jugar fútbol Yo estoy llegando Y él está montando A otra tipa En el taxi Pregunto quién es Y Varias personas Me dijeron No Pues ella es como Que la novia Y yo Ups Ok Estas son historias De mal portados Pero me gusta Que ella decidió De qué quieres Que debatamos El día de hoy Tú tuviste Experiencias Con ¿Con qué? ¿Con gente perfecta? Con chicos malos A ti te pintaron Que yo era un A mí me pintaron Que tú eras Muy peligroso Muchachos malos Un peligro Es pegriloso Es pegriloso Es pegriloso Es drogadicto Mujeriego Voy Hola Buenos días Miren Ese caso de caca Es el claro Claro ejemplo De que la mujer Cuando le llega A su príncipe azul Pues no era el tono De azul Que ella esperaba Eso está Por eso el bebé llora Ahí se escucha clarito Mira Francis dice Karen porfis Ayúdame a difundir Ya le tomé foto A tu mensaje Para ponerle las historias Mi perrito se perdió anoche En San Diego En San Diego Estado Carabobo Pendiente Específicamente En El Morro Dos Está viejito Tiene 15 años Un pudel blanco Difundan Si están por ahí En Carabobo O difúndanlo En sus redes igual Para que ayudemos A Francis A conseguir a su perrito Hola Saludos Desde Portugal Por aquí Katy Continúa el debate Perfecto Para quién Perfecto O perfecta Según quién Todos somos perfectos Pero depende De los ojos De quién Y también somos Perfectamente imperfectos O sea Totalmente Para dar vueltas En esto para siempre Me gustó Me gustó Cuando alguien es perfecto O sea Cuando alguien es Para ti Es perfecto Para ti No significa Que sea perfecto Para otro Claro Pero escucha Para dónde lleva Para dónde lleva La discusión Algunos Y algunas Es que es a lo que le gusta Entonces que le monte En cacho Eso es lo que estaba buscando Era un carajo Que le pegara O sea Es un montón de vainas Que tú dices Coño Pero tienen que llevar Todo a los extremos No La paz Ella se refiere Y dijo Claro Yo entiendo que es la vaina La gente reaccione al titular Era demasiado perfecto Para mí Y por eso me voy Con otra gente Entonces Bueno pero ¿Qué es lo que quiere? Entonces ahí se pone Y por ahí se va el debate Porque les voy a decir A lo mejor También hay que ver A qué se refiere con perfecto Es verdad lo que dice ella Porque si Es perfectico O sea Una gente excesivamente Metódica Tal Perfectico Ordenado Cuadriculado Que no fluye O sea Que no es flexible Es todo cuadrado No sé qué A lo mejor alguien lo puede ver Como perfecto Y Que no Que no Que no fluya O que no Sea flexible Para mí Pero se aburre Eso aburre Aburre Te puede llevar loca Claro Si la perfección es Lo metódico Y lo organizado Y lo ordenado Y la cosita Otro mensaje Escuchemos Hola papis Buenos días Mariel De la isla de Margarita Oye yo vi esa Esa noticia Que está rodando Y dije Wow Realmente allí No había amor Para mí Ahí no había amor Yo tengo una relación Súper Súper tranquila Y Siento que tengo El hombre perfecto A mi lado Y yo también Soy perfecta para él Total Para mí eso es Lo más importante La tranquilidad Y les quería comentar Algo rapidito Que no tiene nada que ver Pero bueno Se los quería compartir Adelante Escuchamos Esta es la colita Y es que estoy haciendo Unos seminarios De crecimiento espiritual De algo que estoy haciendo Y el fin de semana En una de las De las actividades O de las De las conexiones Que hicimos Nos dicen Que nos imaginemos Un sol en expansión Que sale Desde nuestro corazón Y que el sol Es color oro Oro y rosa Y yo me imaginé El sol de mañanitas Guau Eso fue para mí Algo súper loco Súper loco Y bueno Se los quería compartir Gracias por alegrar Mis mañanas Que bonito Que bonito Ay gracias Otro mensaje Que llega A través del 786-836-0087 Hola Buenos días Mami Karen Papi Alex Conan Samantita Buenos días Aquí Ana Desde Panamá Gracias por acompañarme Todos los días Con respecto a este debate Yo creo que a lo mejor Estamos tomando Como que perfecto Es que el hombre perfecto Y si ella se de Se refería A ser perfeccionista A que era muy perfecto Que el tipo Quería todo perfecto A ver Eso da que pensar Exacto Yo creo que Bueno Mientras uno más Leer la noticia Un poco para ir cerrando Este momento Como Yo lo que veo Es que había mucha religión Metida en el asunto Y capaz ella no estaba No era tan religiosa O con el tiempo Se fue como Separando Y él sí O él se hizo cristiano Después de un rato Estar casado con ella Esa puede ser otra Y no estoy culpando La religión Pero bueno La gente puede cambiar Y a lo mejor Ya no es el mismo que Pero ella lo definió así Yo creo que el tema Está en lo que definió Demasiado perfecto Para mí Si tú eres perfecto Para mí Es porque encajas Perfecto conmigo No que eres perfecto Yo te encajo Tenemos super chat Tenemos super chat Y me dio muchas risas Ese super chat A ver Gracias por el super chat Darwin Parra Dice por acá Gracias Darwin Disculpe Tengo un dolor En el nervios Nerviosiático Nerviosiático Le pueden preguntar Al señor Cooking Que área del cuerpo Me tengo que quemar Para curarme Ay Darwin Tómate un Diclofenac potasio Diclofenac potasio A ver Un par de mensajes más Antes de terminar Con esta discusión Debate de martes Me gusta Me gusta Me gusta Escuchemos Buenos días Por tu papi Y a todas mis amigas Y amigos invisibles Oye con el caso de Cacá Viendo los otros puntos de vista A mi me han votado Porque me han dicho Como que Mira esto ya no sirve Esto no está funcionando Pero nunca me han dicho Nunca Mira tú y yo Tenemos que terminar Porque tú eres mucho para mí ¿Qué le puedo decir Yo a una mujer de eso? Coño discúlpame Por ser tan bueno Sí Uno queda como que Desconfigurado Que tenga feliz día Tarde un fideloso desde Chile Gracias Es verdad Uno se queda loco Mira perfecto Imperfecto Depende de donde lo veas Es verdad Yo dije que Él es Tauro Y ellos tienden a ser caseros Ella Leo De la calle Los Tauros son caseros Es verdad Hola mis Por tus papis Bellísimos Karen Cada día está más bella Y Alex Cada día está más guapo Mira mi opinión Muy personal Es que ella ya No lo quería O a lo mejor nunca lo quiso Quizás eran novios de chamo Y ya bueno Ok Es Cacá Es mi novio Se casaron Y después Simplemente Vio que se le acabó el amor O que el amor No era lo que Ella creía Que sentía por él Y bueno Uno siempre tiene que ponerle Un nombre a las cosas Entonces bueno Quizás ella decidió Llamarlo así Como que era muy perfecto Pero no me pasa Mi esposo estaba aquí Ahorita escuchando el programa Conmigo Se fue Él Tiene así como que Ay no vas a escuchar el programa Y entonces Cuando escuchó eso Yo dije no me pasa Se me quedó viendo Y yo mi amor No nos pasa Yo no soy persa Y tú tampoco Tenemos que admitirlo Bueno los quiero mucho Besitos Besitos a mi Samantiti Conancito Los adoro Gracias Colita Ay se me olvidaba Jessica Desde Columbus Ohio Besos Los quiero mucho Besitos Oye de verdad que Sigo analizando la frase Que él es demasiado O sea me separo de él Porque él es demasiado Perfecto para mí Analízalo O sea el culpable es él O ella está asumiendo Que ella no es Bueno igual Yo creo que ya Ya pasó Esta mujer No no ya pasó No esto está pasando A ver yo lamento Yo lamento Que mucha gente Le encante O le Le haga Es como complicado ¿Cómo se llama? Expresarlo Porque no sé No sé si les hace feliz Estar en una relación Tóxica O sea Le encanta El Estar con una persona Que todo el tiempo Anda en una discusión Hay gente que No sé Siente placer Que lo celen Que lo celen Y todo ese asunto Entonces yo no sé Si sentirme O sea sentir un poco De lástima Por ese tipo de persona Yo no estoy en sus zapatos Pero si hay gente Que como que le encanta Y tú dices Oye no veo la necesidad Pero bueno Cada quien Yo creo que para terminar Esta discusión Hay que ver el mejor gol De Kaká Aprovechando que hoy Hay Champions Y bueno Obviamente esto Uno de los mejores goles De la Champions En la vida Y lo hizo Kaká Vamos a ver Ahí está adelantado Mira, mira, mira Mira, mira Mira, mira Golazo Muy bien Golazo de Kaká Muy bien ¿Estás viendo? Es que es hasta perfecto Mete los Hasta los goles Te metes esos goles Pero yo creo Mira Para calmar un poco Aquí el chat ¿Qué pasó con el chat? Porque el chat está diciendo ¿Pero qué es esto de Tauro? ¿Por qué están diciendo eso de Tauro? Que no todos los Tauros Son caseros Escuchen La naturaleza del signo Del signo Tauro Si es casera El tema está en que No se puede analizar Que todos los Tauros son caseros Porque hay que ver Dónde está el ascendente Dónde está la luna Y esto lo hemos dicho Todo Hay que analizar toda la carta Pero la naturaleza Del signo Tauro Si es muy casera Sigue Muy No, no Ya estamos listos Yo creo que es momento También aprovechando esta colita De decir A toda esa gente Que piensa Que una relación No puede ser perfecta Tal Pues Ir a terapia también No, ya No hay más nada que decir Opción yo Opción yo Opción yo Opción yo para todo el mundo Para nosotros Analizando la situación Para los que están en pareja Para ella Para los medios Que han explotado esto Para los medios Para Cacá Para ella Para todos ¿Por qué? Porque ir a terapia Y jurungar Por dentro Me encanta jurungar Un jurungar Tus emociones Tus pensamientos Tus creencias Tus programaciones Es lo mejor que puedes hacer Porque eso te amplía Totalmente La manera de ver la vida Nosotros tenemos Normalmente Una forma de ver la vida Que es un pensamiento absoluto Es como nosotros creemos que es Y punto Y los demás Están todos equivocados Pero cuando tú haces terapia Te amplía Y te dice Tú te has dado cuenta De que tú estás viendo la vida De esta manera Porque esto fue lo que viviste Y es como Es maravilloso Yo los llamo Orgasmos ¿Cómo se llaman? Epa Emocionales Cuando el cerebro Boom Te explota Porque acabas de hacer Conciencia de algo Eso lo haces en terapia Opción Yo Es la mejor manera De hacer terapia Aquí abajo Tienen un link De descuento De nuestra parte Ustedes entran en ese link Y van directo en Whatsapp Y ahí puedes escribir Mira Yo me quiero separar Porque mi esposo es muy perfecto Y ellos te van a decir Ok ya va Espérate ¿Quisieras hacer una terapia de pareja? Define perfecto Yo creo que está No, no, no Ahí no te van a juzgar Te van a decir ¿Quisieras hacer una terapia de pareja? O definitivamente quieres ir tu zona O lee el libro Y allí No, allí no te van a decir nada Ahí te van a mandar Con el terapeuta Específico para tu caso Si tú no haces click En esa primera terapia Tú puedes volver Con el asesor de bienestar Ese Whatsapp Y le dices Mira, no hice mucho click Y ellos sin ningún costo Te asignan a otro terapeuta Porque también es un tema de feeling Tú tienes que hacer feeling Con tu terapeuta Es verdad Opción Yo Aquí abajo Mírame lo que tú haces Dice Mario Luis Vamos a obrungarte Papi Allen Ah bueno Yo lo obrungo siempre Ah bueno Todos los días Yo jurungo a Alex ¿Verdad? Y ahora me jurungo en inglés ¿Por qué? Porque Oye, ayer El gran momento del programa Fue gracias a English Bytes Porque Karen Como está en Advance Pude entenderlo De Pero les cuento Ustedes Quieren Están buscando Un buen curso de inglés Que les funcione Que aparte sea súper práctico Que sea También un poco orgánico Les recomendamos English Bytes Porque los profesores Son de primera Aparte puedes cuadrar El horario Que más te convenga Revisar el nivel de inglés Lo que tú necesitas Aparte prepararte Para algo especial Necesitas hacer Que se yo Una Tienes que hacer Una exposición O algo Tienes una reunión En particular Te preparan Para ese momento Entonces Lo que tienen que hacer Es Exacto Que vas a hacer el TOEFL Que necesitas Necesitas pulir tu inglés ¿Quieres ir para la embajada? Bueno Englishbytesonline.com Ustedes van a decir Escuché esto De mañanita ¿Qué hacemos? Y te van a dar un cariñito Dicen Hola Yo vengo de mañanitas Y quiero aprender A hablar inglés Vamos a hacer la prueba De nivelación Yo no sé nada de inglés No importa Ahí te van a recibir Ahí nadie te va a juzgar Ahí te van a decir Vente y aquí vas a aprender inglés Desde cero Que no entiendes Ni el hello No importa Aquí vas a aprender inglés Siempre se empieza Con algo amigos Gracias a Englishbytes Y luego de Englishbytes Usted va a Gestionatruisa.com Porque dice Ya yo sé inglés Y ahora quiero ir Para los United States Ya hice terapia Ya sé que Ya sané el tema De que me quiero muda Quiero emigrar Exacto Ya estudié el inglés Ya me veo en Chicago Me veo en Boston Ahora necesito hacer mi visa Gestionar mi visa ¿Con quién? Congestionar tu visa Porque están Sumamente preparados Ellos no son abogados Ellos simplemente tienen Toda la información Para llevarte De la manito Y que tú hagas Tu propio trámite De gestionar tu visa Tienen toda la información Están actualizadísimos Hoy a las 8 de la mañana Salió un nuevo comunicado De migración Ellos ya lo saben Seguro ya lo saben Y están grabando Ahorita un video Para publicarlo De verdad que Están al día Con todo Todo, todo, todo Y si tú no sabes Si tienes caso Escríbeles Escríbeles No, si tienes caso Tienes un poquito Hazle caso Hazle caso Si no tienes caso Haznos caso Y anda para gestionar tu visa Ah Y La única aplicación Que te permite Escuchar las películas En los cines de Estados Unidos Perfecto Español Mira hay gente Que todavía está descubriendo La aplicación Y me encanta Me encanta Cuando la gente Te dice Oye Si puedo ir al cine Puedo escuchar esto Y tal Hay gente que no lo ha probado todavía Porque no nos cree Que funciona bien Hagan el intento Vayan a ver Civil War Una de las películas De este fin de semana Que la gente está hablando Muchísimo Yo quiero ir a verla Ah pero Es que Es que tiene mucho diálogo Y yo capaz no Pónganse Los audífonos Dejar en la aplicación Sincronicen Y de manera perfecta Vayan a escuchar La película En continuación Que tengas la opción Porque además A lo mejor Tú sí Hiciste terapia Estudiaste inglés Gestionaste tu visa Estás aquí legal Pero bueno Están de visita Que se yo Tus padres Tus familiares Y ellos no hablan inglés Y tú le quieres hacer Una cita al cine Vamos al cine No es que no hablo inglés Y la película No vaya Tire de ears Ahí está Tienes la opción Ya te dije ya Tire de ears Ya te dije ya Oye Aquí están gritando Que Conchale Que qué lástima Que pasó de largo ¿Qué cosa? Ya va Lo de McDonald's ¿Qué pasó con McDonald's? Entonces un comentario Que Candy hizo en el chat Madre mía Cuénteme de qué va De qué va Miren muchachos Yo les quiero decir Amigos que es difícil leer Todo el chat Y al mismo tiempo hablar Les quiero contar Que Vuelvan a escribirlo Ajá Les quería contar Que Porque Atención Porque Este jueves Este jueves En Mañanitas Cosotas En Mañanitas Este jueves No se lo pueden perder No se lo pueden perder Anuncios Anuncios del anuncio En el Patreon Por aquí Mira que tú le diste a la gente de Patreon Que se lo voy a decir primero El Patreon va a ser el primero Pero el jueves es el anuncio Ok Ok Entonces Carreira Juega conmigo Estoy ponchando Ajá Entonces ¿Qué pasó con McDonald's? Pero aquí estoy llamando a la gente Ahora él decide ¿Cuándo es que va a entrar? Ahora él es Ahora él decide Bueno, ¿no? ¿Está bien? ¿Qué quieres? Está bien Está poniendo cara seria ¿Qué estás poniendo cara seria? Pon tu cara seria Ponme la música Ustedes imagínense a Andrés así Serio Estoy súper serio ahorita Súper serio Gracias por tu sintonía Amigo Amigo, me encanta Qué oportuno Justo llamaste Justo No sé por qué estoy serio Pero estoy serio Aquí Evie se está cagando de la risa Yo le voy a decir una cosa Qué buen público es ¿Usted quiere hacer un emprendimiento De stand-up comedy? No importa Contrate a mi esposo Contrate a Evie Para que se siente en primera fila Qué buen público Qué buena risa No, es el mejor De lo mejor De lo mejor que hay en público Mira, obviamente Luego del debate que tuvimos A ti te considera un hombre perfecto ¿No? Me han considerado perfecto Ya unas dos veces Porque yo tengo dos divorcios encima Soy re perfecto Muy perfecto Eres demasiado perfecto Para la gente Amigo Amigo ¿Eres perfecto o eres perfeccionista? Eres un aladillo Bueno, perfeccionista Perfeccionista Definitivamente Perfecto También Ok Pero no me van de la mano Los dos Si eres perfeccionista No van de la mano No van de la mano Una persona perfeccionista Nadie Nadie Al final Al final es perfecto pues Pero uno Amigo, yo soy perfecta Yo soy perfecta para Alex Para socorrele la piedra Ay, coña Yo no voy a entrar En este tipo de problemas Está bien ¿Algo más que querías decirnos El día de hoy o...? ¿Cómo está todo, amigo? ¿Qué desayunaste? No he desayunado Yo estoy haciendo ejercicio ahorita Es una gente que entrena Una gente que entrena Perfectico él Que se pare y entrena Oye Yo no sé por qué Tú tienes demasiada pinta De que harías ¿Cómo se llama? Capoeira Tú tienes demasiada pinta Sí ¿Verdad? Andrés, un carajo Me encantaría ser capoeira Me encantaría ser capoeira La verdad Demasiado Me parece un deporte Súper interesante Me encantaría practicarlo Pero ¿Quién tiene tiempo Para estar yendo a una escuela Ahorita y ponerse hoy un patalo? Amigo, pero vamos a hacerlo Ponemos un tutorial Y lo hacemos ¿Qué hace falta? Un pantalón blanco Y está descalzo ya Y soltarnos el pelo Y ya Y un swing Y un bailacito Mira, Alex está bailando En este momento, Andrés Va a hacer el bailecito Eso Mira, ya tiene No lo estoy viendo Pero eso Lo vamos a ver en Cuánta flexibilidad Demasiado Cuánta flexibilidad No, lo que pasa es que Que pasa Es que ayer mi amigo Me Me generó un poco de envidia Porque me dijo que Iba a ir a A un gimnasio Que queda al lado De una pizzería Oye, sí Qué fuerte Aparte Escucha esto Tengo dos opciones Yo le dije a Karen Mira En el carro No, en el mail Llegó esta Esta promoción De este Gimnasio Así todo Fancy Que tiene una aplicación Y no sé qué tal Aquí lo conocen En Estados Unidos Se llama Orange Theory Se llama la vaina Entonces Las dos opciones Que yo tengo Cerca de la casa Es Uno tiene al lado Una de las pizzerías Que más nos gusta a nosotros Que es Antonis Antonis ¿Te estás haciendo publicidad? No Ah, pregunto Ajá Y la otra Tiene al lado Las empanaditas argentinas Que nos gusta Uff Yo te voy a decir Uff Qué buena idea Qué difícil decisión Qué difícil le hice Decisión para escoger Un gimnasio Muy difícil Pero yo creo que Es por las empanaditas Son más sanas Qué buen point Para la pizzería Y para las empanaditas Justo ponerse al lado Porque uno sale con hambre Claro, claro De entrenar Y cae en la tentación No, y no hay nada No hay ninguna mejor manera Que De Recompensar El desgaste Que con una barrita De proteína argentina También conocida Como una empanadita De carne clásica Una empanadita Con chimichurri Ay, que me provocó Por favor Mira Andrés Escucha esto El jueves En este programa Ajá ¿Qué van a hacer? Vamos a contar Las cosotas ¿Tú quieres venir? Para que te contemos también Yo no sé si yo tengo Nada que ver en ese asunto Te soy sincero Este Ya veré Te llamas No nos llamas Te llamaremos Ya vale Pero ven Yo creo que es algo Algo chévere Algo importante Es uno de esos anuncios Que uno hace De vez en cuando Y Me gustaría ver Tu reacción En vivo No por teléfono Tan frío Como Cacá Tan frío Y tan perfecto Y tan divorciado Aquí dicen que Evi no te ha conseguido La perfección todavía No, yo vivo Yo vivo Saboteándome Constantemente Para que no me dejes De verdad Tú pones Demasiado prueba De la pobre Evi De verdad Nuestra querida Evi Mucha prueba Chico Pero ahí está No está aburrida No, aburrida No está Yo sé que no está aburrida Mira, te enteraste La última de tu papá Mira, aquí están diciendo La última de tu papá Ahora es que llamando Ahora hace capoeira Ya la gente se lo grabó aquí Yo quiero que por favor Todos cuando puedan Mánden Mándenle a Candy Mándenle a Candy La última de tu papá La última o la nueva de tu papá No sé cuál es la frase La última La última ¿Supiste la última de tu papá? Supiste la última de tu papá Y manden la frase De la vaina absurda Que hace tu papá Como por ejemplo ¿Supiste la última de tu papá? Ahora es que hace capoeira El viejo marico ese ¿Supiste la última de tu papá? Ahora vació el garaje Y está ahí con el amigo Haciendo capoeira Bueno amigo Ven el jueves Anda Y compramos empanaditas Ay Dios mío Empanaditas Lo voy a pensar Alex Co-so-tas 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 Bueno chao Empanaditas Bueno chao Chispure ¿Ya aculcó? A ver mira No por supuesto que no Aquí te están preguntando Si es que tú la cagas De vez en cuando Para que Evi no se aburra Uno hace cagadas programadas No No pienso revelar Mis secretos De un matrimonio exitoso Es verdad No lo revelé amigo Supiste la última de tu papá Hoy podemos venir a menú De empanadas Del jueves Para no sé Quizás Unos cachitos O unas cositas así Claro amigo No quieres empanadas ¿Quieres cachitos? Es que siento que ya comimos Ya comimos empanadas Esta semana Es verdad El domingo Comimos empanadas O el sábado El domingo Un cachito puede ser Bueno unos cachitos Supiste la última de tu papá Ahora y que quiere hacer cachitos De hojaldre Supiste la última de tu papá Que va a montar una panadería Desde el garaje Bueno chao Bueno chao Chao amigo Muy bien muchachos Bueno muchachos Gracias por Conectarse con nosotros Vamos a continuar En el contenido Extendido Obviamente Patreon.com Slash Connector House A partir de ¿Cuántos ¿Cuántos Olitas Ferreira? De cinco Cinco bolitas Cinco Cinco bolitas Nada más Por favor pon el Discord ahí Porque yo sabía que Jesus estaba activo Dios mío Yo lo sabía ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Jesus está activo Mira en el Discord estamos metiéndonos en el mismo Discord Ahí está Andrés haciendo capoeira con Alex Atrás está El guaro está tocando tambor Y Sergio Noveli también está metido en el asunto ¿Dónde está Sergio? Es último Dios mío No, 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 no Mira aplausos Muy bien Muy bien Aplausos Bueno Ustedes quieren Yo les voy a decir una cosa ¿Qué? Es muy sabroso Obviamente Trabajar en lo que a uno les gusta O en lo que a uno le gusta Es demasiado divino Ojo Eso no deja de ser una responsabilidad Y no todos los días uno tiene el mismo mood Etcétera, etcétera Pero en estos días estaba hablando Yo no sé si fue con el guaro Que yo le dije Yo te voy a decir una cosa ¿Qué? El viernes Fue el viernes en el programa de Patreon Ajá Que tuviste que parar el programa ¿Por qué? Porque me dio ataque Ah, sí Mostramos un video Ese video Sí Mostramos un video Un video que yo había posteado en algún momento Pero es un video que a mí Cada vez que yo estoy bajita de humor Yo voy y lo veo Porque me da mucha risa Y se me ha ocurrido mostrarlo en Patreon Y decirles Este video yo lo veo cada vez Que estoy como bajita de Que estoy como de mal humor El video es cuando cumplí 40 años Karen baja en la madrugada En la mañanita Me prepara un desayuno maravilloso Sube con una bandeja Y la bandeja estaba llena de Desayuno Fruticas Cositas Una copa Con una velita prendida Todo maravilloso Ella lo pone en el piso No, para poner en el celular Para abrir la puerta No, y para poner en el celular Las mañanitas No, de la canción Entonces cuando arranca las mañanitas Karen sube Mi primo la está grabando Y ella entra al cuarto Y tú La bandeja se pega contra el borde De la puerta Tumba la copa Tumba el café Todo se moja Todo cayó al piso Y yo no estuve ningún Yo he dormido Y yo, ¿qué pasó? Entonces Karen pone ese video Y estuvo aquí media hora Cagada de la risa No pudimos seguir haciendo el programa Entonces, a lo que voy Entonces tuvimos que parar el programa Como un rato Como unos cinco minutos Porque ella no dejaba de llorar De la risa Entonces, haciendo el análisis Dije Son muy pocas Las veces en la vida En las que uno llora De risa De un ataque de risa Llorar de un ataque de risa Es de las cosas más deliciosas que hay Y eso me lo ha regalado Mañanitas Así que yo quiero agradecer Yo quiero agradecerle A todo el público bello Que nos regala Hora de su tiempo Nos regala un rato de su tiempo A los patreons maravillosos Que nos apoyan mes a mes Y que tienen el contenido extendido Donde pasó esto que pasó Donde yo lloraba Y además yo lloro muy feo Yo pongo mi cara muy fea Cuando lloro No, mi amor Es bonita Y no paraba de llorar Y nada Quiero agradecerles Porque es muy rico Es muy rico trabajar En armonía Y sentir sabroso Que uno termine el programa Y no diga Que sabroso el programa de hoy ¿Verdad? Ay, me gusta Me estoy esperando Para entender los chistes Que son los que vienen a continuación ¡Vámonos! Así que gracias Chistes malo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ya esto no lo entendí Ya rompí mi invicto de ayer De una vez De ayer ¿Por qué el panda siempre llega tarde? Porque Bambús Bambús Claro ¿Ello que come el panda? Bambús Pero porque llega tarde Porque va en bus Ah, va en bus Ok Ok Bambús Porque va en bus Este es en español Entonces como no es en inglés Esto lo envió Adrián García Dale ¿Por qué la psicoterapia funciona más rápido En los hombres que en las mujeres? Oye ¿Por qué? Porque cuando se trata de volver a la infancia Los hombres ya están ahí Oye Esto más que un chiste Amé Amé Esto más que un chiste es un ataque Es decirte Voy otra vez ¿Por qué el huérfano entró al prostíbulo? Uy ¿Por qué? Uy Qué miedo tengo Porque quería una mamá Hasta con ambos Indiclado Indiclado Con ambos llegué Pero me gustó Ajá Primer acto Aparece un perrito De esos que tienen el cuerpo largo Ok Segundo acto Aparece el mismo perrito Entrando al Vaticano Tercer acto Aparece el perrito Dando la misa Desde el balcón Del Vaticano Ajá ¿Cómo se llama la obra? ¿Cómo? Salchipapa Porque es un salchicho Y un papa Un salchipapa Me comí una salchipapa Me comí una salchipapa Y qué cosa tan sabrosa Chiste malo O sea chiquita Vámonos Vámonos Oye que fue Te voy a decir una cosa El video del muchacho Era de salchipapa Museo del internet Yo quiero hacer el segmento Museo del internet Ya lo voy a hacer Yo lo sé Pero tú ¿Sabes de qué video Estoy hablando? Sí, claro Vamos a terminar con esa canción Salchipapa Salchipapa Que yo no he comido O si he comido ¿Eso tiene uno derecho? ¿O algo así? No Por favor Qué gran momento Es el swing de él Claro Pero si se escuchara Si se escuchara Me comí una salchipapa Me comí una salchipapa Y qué cosa tan sabrosa Y me quedo en la garganta Porque no me alcanzó Para la graciosa ¡Eso! ¡Eso es mi seguida! ¡Cómo te gustó! Maravilloso Yo te voy a decir Eso es una gente Que va a hacer terapia Va a opción yo Feliz Está feliz Por la vida Así que no llega yo de viejo Con los chores Allá arriba del ombligo Muchachos Seguimos en patreon.com Slash Connector House Allá nos vemos Besitos Chau chau ¡Suscríbete!